Estoy en el templo de Senkakuji, donde están enterrados los 47 ronin o samuráis sin amo o sin un señor y bajo la nieve, año pasado estuve aquí también para prestar mi reverencia ya que ellos cometieron sepuku al matar al que causó que el señor de ellos se tuviera que quitar la vida por tanto para muchas generaciones japoneses se presentan un ejemplo de libertad y dedicación aquí están las cenizas, ustedes saben que la mayoría de Japón no entierra, Japón crema, aquí está el mapa de las tumbas como está puesto y vamos arriba con pan para la área, ven la nieve cayendo, doraron todo así que tuve que aprovechar el día